Muy buena gente, soy Garchi Vamos a ver un nuevo video en una MasterTuel Con Hougie, vamos a jugar con la nueva skin De Hougie, señores, esto de contra Set, vamos a ver que tal sale la partita Let's go Vamos a comprarnos Lifesteal Contra un Set, vamos a ir a late Contra un Set, vamos a ir a late He duda bastante, me pilla el sprint al final Porque ya sabéis que Set solo tiene el low Pero bueno, vamos allá A ver que tal sale Podría darle algún rebotillo ahí, muy chulo Eso es ahí, mira Uff Uff Qué poco ha faltado Ok Ha pegado ahí bien el tío La verdad es que limpia bien Nada, no puede hacerse esto Coño, sí que rápido Se teletransportará aquí, supongo Sí Vamos a pegarlo un poquito Entonces limpia más rápido que nosotros Pero nosotros tenemos Básicos ranked Hay que aprovecharlos a nuestro favor Vale, a ver Hostia Manda pa'l pelo Por eso necesito el sustain Básicamente Él en cuanto a pugno nos gana Ahora mismo Luego seguramente pushé hasta más rápido que nosotros Pero ahora Es lo que hay Con un triple rebote Es muy difícil que me conteste Lo puede robar Yo creo que sí Hostia Se ha vuelto loco Vámonos y ya está Tenía que tirar sprint Ha tirado la ulti Con la ulti Es demasiado peligroso Se ha tirado el undoing también Sobre todo Entonces el undoing al final Era demasiado Era demasiado No quería tirar la ulti Para hacerme el buffo Pero tenía que hacerlo Porque si no me lo iba a robar No me daba el daño por poquito Él va a una build De más early que nosotros Se está haciendo una build Con trascendence Por eso Nosotros no solemos hacer el blackthorn La trascendence Es una opción más agresiva Así que ¿Veo morir ese bicho? Perfecto Hemos retrasado bastante Lo que es la wave Me siento mucho más cómodo Estando aquí Porque Joder Es un puto set Ahora vamos a intentar Vamos a comprar los stacks Y ya está Pero si quiere tirar a por nosotros ¿O qué? Ok Se ha pirado Va a ir a por botas Yo no tengo botas aún Así que vamos a esperar Un poquito con la calma Vamos a jugar un poquito Más con la calma Él no ha ido a por la trascendence De primero Por lo cual Tiene esa ventaja De movilidad Las cosas como son Tiene extra movilidad Nos puede joder Nosotros tenemos que ir a por las botas Que compraremos la data Que speed supongo Para pegar muy rápido No sé qué se está haciendo Se está haciendo Se ha hecho algo por ahí Ah, está bien Hemos hecho buen poke Lo bueno es que tengo esto Para quitármelo de encima Si le enchufo con el 1 Y este es el motivo Por el cual necesitamos El lifesteal Lo veis claro ¿No? Lo veis claro ¿No lo veis claro? Yo lo veo claro Lo ha timeado el retel Lo tenía timeado quizá Aquí tengo que pirarme El buffo es suyo Ese buffo es suyo No pasa nada No es algo que podamos pelear Pero tampoco importa Que tenga un ret Si no le peleamos Así que Bueno, a ver El poke lo hace igual Pero no es lo mismo Nos compraremos doble lifesteal Contra set Vamos a ir a doble lifesteal Sin duda Necesito mucho sustain Para todo el poke Que pueda hacernos Así que Doble lifesteal Sin más Es una buena opción siempre Y ya está Aquí la cosa es que Tengo que ir con ojo Porque se me tira el cuello En cualquier momento Y me revienta Tiene botas al 3 Yo no Tiene la movilidad extra Ahí está Ese es el poke Y eso es un set Encima hace más daño Ahora que la puta hostia El tema es el buffo Que voy a perderlo Voy a intentar robarlo con esto Lo he robado Está bien Era mi mejor baza Y lo hemos conseguido robar Así que está bien Se ha comprado defensa Ya de segundo Se ha comprado defensa Pillamos el buffo Con defensa de segundo Va a ser más difícil De matar La verdad Va a ser duro Va a ir a la trascence Demasiado tarde ¿No? Pasa que bueno Como juega con el poke Le va bien Pero No creo que sea lo mejor Sinceramente No creo que sea lo mejor Hostia puta El daño que hace El bicho este De mierda Coño Voy a pirarme a base Ya está Puedo comprarme defensa Yo Y voy a empezar A jugar más pasivo Todavía Porque si no Fijaos No he jugado pasivo Una Y casi pierdo torre A jugar Voy a comprar así ¿Pierdo torre ya? ¿En serio? Pues casi pierdo la torre Solo por no jugar una vez pasivo Madre mía Vamos a defender la torre Esta como si no fuera La vida en ello Y vamos a ir a por así Sobre todo Está haciéndose el blue Caso que con defensa Igualmente nos hace mucho daño Y él lo sabe Y lo aprovecha Si nos pega poke Nos revienta Pero por eso necesito el as Ahora no estaba aquí adelante Por eso estaba yo Flipado Ahí ha sido Ha hecho un malplay Por su parte La verdad Tengo un problema serio Y es que tiene muy poco cooldown Tío en las skills No para de pokearme a saco Y tiene el salto cada poquísimo Es terrible Ok ¿Qué ha pasado con el 1? Lo tenía en cooldown Por un segundo ¿Qué coño ha pasado? Tío Hostia puta Tío No sé qué ha pasado con el 1 No me ha dejado tirarlo Algo raro No sé qué ha sido La verdad Él era inmune al slow Cuando he tirado la ulti Así que daba igual Pero no me debería haber matado ahí No me debería haber matado ahí El sprint lo he tirado muy tarde Y el 1 no lo he tenido a tiempo Si le llego a tunear ahí Seguramente me lo cargo Bueno no estoy seguro Porque va con defensa Así que No está seguro eso Ahora es posible que esta partida La perdamos Porque no podemos enfrentarnos a él Y vamos a perder el fénix Así que tenemos que jugar hiper defensivos Tenemos que jugar A ganar esta partida como sea Y como sea es Pues Abrazando la torre Pero no lo hemos hecho No lo hemos hecho Y ahora eso nos ha condenado Si hubiera abrazado la torre Seguramente habría ganado la partida esta Pero no la he abrazado suficiente He estado saliendo Y cada vez que salía Salía pokeado Salía escaldado Así que no he rentado una mierda Ya veis el daño que tiene Me parte la cara Literal Y ahora va por el fire y ya está Por lo cual no puedo defender ese fénix No puedo Y voy a tener que defender el titán Que el titán también va a ser muy difícil de defender Ese es el problema Que el tío no tiene ni daño Y me está reventando la cabeza Por eso tengo que comprarme defensa pronto Pero primero el as y quería hacerme Quizá tendría que comprar primero defensa No lo sé Vamos a intentar ganar un poco de tiempo con el push Pusheando wave Y tirando una ulti a la siguiente Va a tirar el fénix 100% Simplemente hemos ganado un poquito de tiempo Pero lo tira en esta O sea No puedo vaquear aquí en realidad Puedo vaquear Pero va a caer igual O sea que da igual un poco Vamos a ver que podemos hacerle va No me lo esperaba La verdad No me esperaba defender ese fénix Y esto nos acaba de dar tiempo Mucho tiempo Y más importante todavía que el tiempo Oro Pasta gansa Esta torre cae o qué No creo Pero ahora compraremos defensa ya Con doble light steel y defensa Aguantaremos mucho mejor Voy a saltar el muro Y ya está Vale Tenemos que defender el fénix como sea Ha salido el red Así que ha pasado de atacar directamente Vale Defensa Vamos a comprar un nemean lion Un breastplate la verdad Es que el breastplate para el cooldown Me viene muy bien Para saltar cada menos Porque si no el tío me va a pillar Todo el rato con el 3 Creo que me renta más el breastplate Aunque el nemean para rebotar daño Evidentemente es mejor Y el tío me pega básicos a saco No lo tengo claro Que es mejor No tengo claro Que es mejor la verdad Vamos a ir nemean Y thorns Nemean y thorns No está mal No está mal Hemos aguantado el fénix Que es lo que necesitábamos Ahora ya podemos medio pelearle un poquito La verdad O sea ya no tengo que estar tan asustado como antes Sigo estando cagado Pero no tanto Muere el tío al menos Ah vaya Unduin se ha tirado de toda la vida Colega Joder que tiene el puto Unduin No tendría que haber tirado ulti Tendría que haber corrido hasta Pero no podía escaparme Me ha enganchado y ya está ¿Esto es fénix? Sí ¿Para qué salgo? Si es que para qué salgo Si no tengo el executor Con el executor no me lo cargaba Fácil eh Os lo digo Con el executor no me lo cargaba ¿Qué hago en todo? A pegarle un poco al bicho ese Bueno Casi nada Bueno pues a jugar bajo torre Es lo que nos queda Es lo que nos queda Tampoco estamos tan mal O sea Hemos llegado a un punto decente A la partida De quedarnos sin fénix Pensaba que podríamos pelearle Pero sin executor no Le quitaba 115 por básico No es suficiente No es suficiente Aún así Tengo que pelearle más a saco Cuando tire la ulti Tirar la ulti debajo mío Saltar Y saltar sobre mí mismo Para reventarle la puta cabeza Literalmente Aunque aquí ahora será distinto Porque bueno Ahora hay que defender Pero en las peleas En las próximas peleas Si llego a pelear luego Eso va a ser El modus operandi No sé yo si eso renta mucho Necesito executor igualmente Para bajarle protecciones Para reventarlo Porque si no No le voy a bajar aquí Me falta 1100 de pasta todavía Eso son muchas waves Pero yo creo que este fénix Al menos lo puedo defender El fénix entero Veremos eh Pero creo que puedo Ok Tiene full cooldown ya prácticamente No Prácticamente tiene full cooldown Un poke ahí Ha pegado el titán Pero no suficiente Vamos aguantándolo bien Está bien Pensad que cuando tengamos Executor no será cuando Hagamos daño de verdad Poco a poco lo va bajando Por eso Pero es muy poco a poco Ahí estamos He tirado esa ulti Para proteger La situación Lo que pasa que ha sido mala En verdad Bueno no es tan mala Me sale fénix ahora justo Puedo proteger el fénix Es la cuestión No lo tengo claro Yo pensaba que salía el fénix Pero era la puta mierda del fire Que se salía Pero bueno Ahora se curará un poco el titán Poco a poco Pero algo es algo Y tengo la ulti No tengo la ulti Puta mierda Vale Se ha comprado esto Ok 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 Nos lo cargamos a cambio Del fénix Está bien Está bien Porque al menos Nos lo cargamos Sin tener la ulti Y es suficiente Es suficiente De momento No puedo hacer nada más Pero estamos aguantando Y ahora la cuestión es Tengo un problema Y es que me compraría un frog bone Vale Compraría un frog bone literal Pero con trasez no sirve Porque es inmune al slow Por lo cual No sé que debería comprarme Quizá unas 15 Es que tampoco tiene mucha vida No renta las 15 para nada A ver Ataque speed Un ichaibal Eso es lo que tengo que comprarme Un ichaibal Para bajarle el ataque speed Cuando le pego ¿Cuánto vale esto? Un pastizal Me tengo que guardarme bien la ulti Por eso Porque no hemos conseguido Hacer suficiente con este fénix Pero vamos a jugar muy defensivo Porque es que cada vez que salgo Estoy muriendo Así que paso Paso Cuando vaya full will Cuando venda las botas Y me compre otro ítem Me lo pienso No me lo pienso No saldré ya Pero Porque ya no hay otra cosa Pero Pero para eso todavía queda Y tendré que comprarme Quizá una toxic Incluso Porque ese un duink Tío Tiene que doler muchísimo Pero toxic No quiero una puta Toxic de mierda Ok He intentado un olin Muy a la desesperada Pero le ha salido bien La verdad Porque me ha dejado el titán A uno de vida Así que ha ganado ya La partida Básicamente No esperaba que lo pudiera matar Tan rápido Sinceramente Pero lo ha reventado Ha ganado la partida ya Porque el próximo Engage Lo finishé Y el fénix No le da tiempo A regenerarse Por desgracia Ahora tengo que ir yo A chasearle Y me finishé A con backdoor ¿Está esto? No está Bueno No está con backdoor Está aquí delante Ok Yo creo que sabe Que me puede ganar Igualmente Pero yo tengo que estar Aquí delante Literal Como un puto tarao Bueno No ha hecho tanto Con la ult A ver Me mata igual O sea Ha quedado uno de vida Bueno He conseguido salvar El fénix Y el titán Y la partida Por ello Podría haberle finishé Ahí tío Si hubiera entrado Más a saco Bueno He conseguido defenderlo Está bien Está muy bien Necesito críticos Quizá ahora Bueno Un tío también Tiene que comprar Un ítem más No lo está comprando No sé por qué A ver Ok He tenido que tirar El thorns aquí Pero bueno Creo que ha salido Bastante decente Tengo que defender Ahora puedo hacerme El red Vale Estoy aguantando Se ha comprado Otro ítem de defensa Un titán vain Ahora Entonces ok Es que necesito más La attack speed Creo que prefiero La attack speed No quiero vender Attack speed Tengo que comprarme Unas 15 O algo así Pero aún no me llega King size tío Supongo que está bien King size Madre mía Que locura Esta partida Ahora yo tengo El red Por eso Se ha hecho el fire Muere el Muere el Muere el Si He ganado Joder Que justo Fucking justísimo Pero he ganado Madre mía Puto un Dwing De toda la vida Literalmente Si un Dwing Tío Joder Pero victoria Para nosotros Tensión Tío Tensión Casi perdemos La partida Pero Victoria Una buena victoria Con la nueva skin Con la nueva skin De Hoji Creo que la skin Nos ha dado el poder The power Gemmo Una partida Chunga Chunga Ese eres muy fuerte Con un city Dimos duro A un set Pero Que bestia Set Que bestia Full cooldown Es una puta locura Por ir full cooldown En realidad Porque el full cooldown Le hace tener las skills Todo el rato Todo el rato Con la ult En mi puta cara Tío Pero hemos jugado bien Dios El puto un Dwing ese Pensaba que me iba al pozo Ya eh Tío Lo juro Ese un Dwing Ha sido como Me cago en todo Tío Estoy perdido Pero seguramente También en M.A.L.I.O.N. Se ha rebotado suficiente Como para morir Y eso es importante también Si hubiera ido con el Brespli Tu hubiera perdido Esta partida probablemente Así que bien Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Hasta luego